Con la entrega de víveres del Poder Legislativo al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Tlaxcala proyecta enviar más de 30 toneladas de ayuda humanitaria al Estado de Baja California Sur, entidad que fue abatida por el huracán Odil. Liliana Lezama, directora del Organismo Asistencial, destacó la solidaridad de los tlaxcaltecas en apoyo de los afectados. Sí, mira, ahorita nosotros ya tenemos programada una entrega de más de 30 toneladas. Esperamos ahorita también seguir recibiendo en el transcurso de la tarde, ya bueno, igual las dependencias, las instituciones, ya ahorita en el sistema estatal tienen programadas entregas. Hace unos momentos igual en el sistema estatal tuvimos la visita también del municipio de Apisaco, que se sumó a entregar insumos, bueno, las delegaciones federales, también los ayuntamientos, Lázaro Cárdenas también nos ha hecho su aportación. Entonces sí, en el transcurso del día estamos recibiendo, ya llevamos aproximadamente lo que les había comentado, ahorita con la aportación del Congreso, bueno, pues es invaluable. A más tardar el miércoles de la próxima semana, el centro de acopio ubicado en calle Morelos número 4, Colonia Centro, en Tlaxcala, continuará recibiendo víveres. Mira, preferentemente nos están pidiendo que sean productos enlatados, que la caducidad no haya transcurrido, la fecha de caducidad que tiene el producto, que vengan sellados y que sean también, que vengan sellados por, ya que no hayan sido abiertos y pues sobre todo también que productos de limpieza, lo que también se pide, arroz, frijol, todo lo que vaya empaquetado para que también sea de fácil manejo. Durante más de una semana en el Congreso del Estado, personal y diputados locales se sumaron al acopio de víveres, además de que los legisladores donarán un día de salario para los afectados en Baja California. La invitación fue para todos, para los 32 diputados, para el personal del Congreso del Estado, hemos tenido la respuesta, les digo, por parte del órgano de fiscalización superior hicieron su propio centro de acopio y el día de hoy nos trajeron todo lo que ellos habían recabado. La entrega de los recaudados se realizó este 3 de octubre, ahí Liliana Lezama agradeció el apoyo a nombre de la presidenta del Sistema Estatal DIF, Mariana González Foulón, para el Sistema de Noticias, Adán Morales. Gracias. 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 Gracias.